Soy el Padre Will Merdaza, párroco en Nuestra Señora del Pilar, Dallas, Texas. Hablo hoy para toda la audiencia en esta diócesis en la que laburamos, hacemos una misión grandísima con nuestros fieles, feligreses, las personas que nos acompañan a lo largo del ministerio con la catequesis, con la vida cristiana. Hoy estamos hablando, vamos a hablar un poco acerca de la figura de San José. San José, el esposo de la Virgen María, quien tuvo la oportunidad de ser el custodio, el guardián del Señor. Cuando se habla de la custodia, por ejemplo, en la iglesia tenemos la custodia donde se guarda el cuerpo de Cristo. El custodio tiene que ser una persona que hace una labor importante de guardián, de custodio. En la iglesia hemos tenido la oportunidad de ver a la figura de San José tantas veces como un hombre viejo. Y hay una controversia acerca de esto, hay otra controversia también acerca de los hijos que tuvo la Virgen María, que muchos hermanos de otras nominaciones tantas veces acusan. Pero no es el tema central el día de hoy. Simplemente quiero tocar un aspecto acerca del guardián. San José es padre y esposo, esposo de la Santísima Virgen María y padre putativo de Jesús. En esta figura San José hace una labor importantísima y tal vez hemos pasado dos mil años sin apreciar la figura de este guardián porque en la iglesia, sin que haya quedado consignado en ningún documento, se mira la figura de San José como un hombre mayor, un hombre viejo. Y por supuesto, un hombre mayor, una persona entrada en los años, sin que despreciemos a las personas mayores, al contrario, tenemos un gran aprecio y una gran valoración de las personas que están entradas en edad. Pero San José seguramente no fue este anciano, seguramente era un hombre joven y había aprendido seguramente de quienes le habían transmitido la experiencia de la fe acerca de la castidad, acerca de los valores, acerca de la moral. Y Dios, sin ninguna duda, elegiría el mejor padre también para su hijo. Así como eligió a la Santísima Virgen María, elegiría el mejor postor para hacer esta obra importante de guardián. Si uno mira detalles de lo que ha pasado en la historia de la Santísima Virgen y San José, San José y la Virgen y el Niño tuvieron que viajar desde Nazaret a Belén, que son aproximadamente unas 80 millas de camino y un terreno bastante peligroso, con muchos riesgos a lo largo del camino. Seguramente un anciano no podía hacer una labor como esta. Y también el otro recorrido que hicieron fueron 40 millas desde Belén hasta Egipto. Nosotros hablamos de 40 millas, 80 millas. Eso es solamente el tramo de ida y también está el de regreso, que serían 160 millas o 80 millas en el tramo de Belén hasta Egipto. Esto significa que una persona mayor no podía hacer esto. Estas consideraciones las hacen Fulton Sheen, la madre Angélica y José María Escrivá de Balaguer. Muchos otros santos también la han hecho para describir la imagen de San José como un hombre verdaderamente joven. Así que a partir de eso iniciamos esta consideración de este hombre que seguramente aprendió los valores más importantes de su vida para hacer una labor como padre. Y cuando hablamos de esto, de padre y de esposo, y retomamos la vida de cada esposo, de cada padre en nuestros días, tendríamos que mirar la imagen de San José como un ejemplo a imitar. Emular una imagen tan importante como la de San José sería una ventaja grandísima para tantos que necesitan hacer esta labor como esposo. Un esposo protege, defiende la honra, la vida de su mujer y tiene de alguna manera una cercanía tan grande al corazón. Yo trabajo mucho con los matrimonios y cuando hablo acerca del matrimonio, hablo de lo que dice la doctrina de la iglesia, de la unidad, de ser uno. Esta es la doctrina principal del matrimonio, que un hombre y una mujer llegan a ser una sola carne. Esa sola carne significa que tienen valores importantes que de alguna manera están de acuerdo en esos valores. Por eso incluso las preguntas que se hacen para hacer el matrimonio se hacen tres preguntas. Una es sobre la libertad, otra sobre la fidelidad y la otra sobre la apertura a la vida. Cuando los dos tienen esas tres preguntas resueltas al interior de su corazón y lo van a vivir de esa manera, viven el matrimonio de una manera ejemplar, podemos decir así, con unos términos un poco seculares. Cuando viven esa entrega mutua, los esposos tienen una compenetración en el alma, en la amistad, en el diálogo, en el espíritu. Sienten que son valorados uno al otro por las acciones diarias que se realizan en la vida matrimonial. Pero el matrimonio no se queda ahí, por supuesto. Vienen los hijos, así como San José ha tenido que asumir la paternidad. La Virgen María se cuestionó acerca, ¿y cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Pero San José ni siquiera cuestionó la iniciativa de Dios que se le apareció en sueño y le dijo, no temas, José, a tomar a la Virgen María como esposa. No se lo cuestionó, tomó inmediatamente la decisión de iniciar esta labor. Seguramente un hombre viejo no hubiera podido aceptar una labor como esta. ¿Cómo? No voy a ser padre. Sería como un abuelo, ¿no? El que tendría que hacer esta misión de ser el padre de Cristo. Tenía que tener este hombre, el vigor, la audacia para el trabajo, porque es también San José patrono de los obreros, ¿no? Celebramos el primero de mayo, esta fiesta. Pero tantas veces las letanías de San José nos hablan de un hombre que habla de un guardián del Redentor, un casto guardián de la Virgen, un guardián de vírgenes, de un modelo de los obreros, de un terror de los demonios. Todas estas facultades las tiene un hombre que tiene una vitalidad, una virilidad con la que puede hacer una labor como esta, ¿no? De ser guardián, de ser terror de los demonios. No lo puede hacer una persona mayor porque tendría una incapacidad terrible para hacer esto en su propia forma. Esa es la figura de San José presentada ahora también por su santidad, el Papa Francisco, quien ha querido que en el prefacio, en la anáfora, se pusiera la figura de San José. Hablaba de María, madre, madre, de los santos, de los mártires, pero también de San José, que esté presente en el momento de la consagración, en el momento en que celebramos la misa. Esto hoy es tan importante para nosotros y después de 2.000 años, reconsiderar que un hombre adulto en la figura de San José no habría sido considerado como el padre. La tradición de la Iglesia Católica no ha tenido nunca una palabra acerca de la vejez o de la juventud de San José, pero en la inclinación de estos santos y en la mía personalmente, pienso que San José ha tenido una labor tan importante y que debe ser recalcada el día de hoy y tener en cuenta para hacer una labor como la que hace San José como custodio de la familia, del matrimonio. ¿Cuánto valor le dará San José a los esposos jóvenes que se van a casar? ¿A los jóvenes que quieren preservar la castidad? ¿A las jóvenes que quieren sentirse protegidas por un esposo, amadas por él? ¿Cuánto valor tendría la figura de San José el día de hoy como cuando celebramos este año de San José que la Iglesia ha querido darnoslo como un regalo para redescubrir esta imagen que es tan importante en la Iglesia? En la antigüedad no se podía hacer el matrimonio entre un anciano y una joven a menos que fuera por la ley del levirato. La ley del levirato significaba que si moría el hermano mayor, el hermano que le sigue, tenía el derecho de heredar todo pero casarse con la mujer y también asumir la misión frente a los hijos. No fue el caso de San José, se habla de San José, casto esposo de la Virgen, o sea que no estaba heredando nada porque la Virgen también fue la Virgen María concebida sin pecado que por primera vez se iba a unir a un esposo. Y si uno mira la historia, la tradición, un poco de lo que significa el matrimonio en el Señor, hay una forma de celebrar los matrimonios en Israel de una manera bastante curiosa. Lo primero que se realiza es una primera etapa, hacen una firma de contrato delante de los padres y dos testigos. Después de firmar el documento llamado Jehubat, los dos a pesar de estar ya casados, que regularmente los matrimonios se realizaban siendo muy jóvenes, 12, 13 años, los dos no comienzan a vivir juntos. Tienen un periodo de un año para que sería la edad de María y José, después de un año de espera en el que los llaman a madurar, a crecer en una amistad, a conocer las dos familias para que puedan tener estas dos familias una buena relación, establecer unos vínculos importantes. Entonces comienza la segunda etapa. Después de este año de espera se organiza una fiesta durante la cual la novia, acompañada por sus acompañantes vírgenes, seguramente están pensando ya en el Evangelio, que el séquito de vírgenes era llevada a la casa del esposo para que ambos comenzaran a vivir juntos. Ese es el segundo periodo. Y fue durante este tiempo, este intervalo de tiempo, cuando a la Santísima Virgen María se le hace la anunciación. Y su embarazo, por el poder del Espíritu Santo. Es muy importante que hoy recordemos que ni siquiera por ese acto San José podía repudiarla públicamente. Los hechos se habla del adulterio, para que delante de varias personas sea apedreada una mujer, como también aparece en el Evangelio. Pero en el caso de la Virgen, no podía, porque seguramente la Virgen había hablado con San José. Era obra del Espíritu Santo. Conocían la rectitud el uno del otro. Había un tiempo de noviazgo. San José le había hablado el Señor en los sueños. O sea que San José tenía perfectamente el conocimiento de que algo fuera de lo que él había planeado estaba sucediendo en ese momento. Así que este hombre no tenía ni siquiera las herramientas necesarias para repudiarla públicamente o en secreto. Y lo que mejor decide para apartarse de esto es repudiarla en secreto, hacer como si no hubiera sucedido nada. Pero el Espíritu del Creador, el Espíritu de Dios le dice no temas, José, tomar a María por esposo. Lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Se inicia así la tarea en la que San José asume su paternidad. Esta concepción virginal de la Virgen María también la menciona los evangelios. Podemos decir que Lucas no habla, cuando se habla de esta virginidad de la Virgen María, no se habla de una superioridad de la Virgen María con respecto a San José o con respecto a los otros creyentes. Jesús, si recordamos, no es solamente hombre, tiene la naturaleza divina, Dios y hombre. Esa es la naturaleza del Señor. Lo que viene de arriba con esta naturaleza del Señor es una naturaleza que viene para ayudar a los hombres. Ahora sí entramos entonces en la dimensión de este hombre que es esposo y padre. La labor como esposo la ejerce porque permanece con la Virgen María. Dicen la tradición de la iglesia que él muere primero que ella y que esta muerte de San José de la que no tenemos registros ni en los apócrifos ni nada pero que muere antes que la Virgen le deja la misión que emprenderá él después. ¿Qué es lo que aprende el Señor de la figura de San José? Aprende virtudes, aprende el trabajo físico, aprende los valores que ha recibido de un padre que ha dejado de todo, ¿no? La virilidad, todo lo que el Señor recibió de su padre, San José. Esto es lo que hace que Jesús asuma esta misión. Esta misión del Señor es sumamente importante porque no hubiéramos tenido la figura de un hombre, ¿no? Solamente la figura de un Dios que aparezca en medio de nosotros. Lo que hace el Señor, que es muy importante recordar también en las fiestas, la primera vez que aparece él en el templo, bueno, la última vez que aparece en el templo de Jerusalén está rodeado de los discípulos y vienen a él y se acerca Felipe de Natanael y le dice te quieren conocer. Cuando le habla de quererle conocer dice ha llegado mi hora. Si uno recuerda en el Evangelio muchas veces antes el Señor había dicho no ha llegado mi hora cuando lo iban a apresar y se escapó entre ellos porque no era su hora. Cuando en las bodas de Caná la Virgen María le dice que realiza el milagro dice no ha llegado mi hora. Pero en el momento en que estos griegos lo quieren conocer que era un lugar bellísimo el templo en donde estaban le dicen te quieren conocer y se ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa glorificación del Hijo del Hombre detrás había un hombre que le había enseñado todo lo que un hombre podía aprender. El Hijo del Hombre va a ser glorificado. La glorificación será en la cruz. Por eso incluso la glorificación que para nosotros es un poco molesta a los cristianos y más a los de otras nominaciones la cruz es muy molesta no es el signo de la glorificación pero para el Señor y para nosotros sí es el signo del amor el signo de la glorificación y para llegar a un momento como estos tan importante habría que tener un Padre que te hubiera enseñado unos valores unos principios que te hubiera dado una 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 fuerza una fortaleza para llegar a un momento y asumir una misión como estas. Muchos jóvenes de nuestra sociedad no tienen unos padres por eso no pueden asumir misiones tan importantes que el Señor pueda encomendarle y Él ahí dice ha llegado mi hora asume la cruz asume el misterio de la pasión muerte y resurrección que es para nosotros el precio de que el Señor haya recibido una formación de sus padres para como como hombre como y como Dios pues recibía esto de esta consolación del Padre dice en el momento de la cruz Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya el Señor le dice no le da respuesta y realmente es como decirle asiento de que este momento es muy importante y dice Él pero si sabiendo que es la hora dice pero que no se haga tu voluntad sino que no se haga mi voluntad sino la tuya y entra al misterio de la muerte el misterio de la muerte para nosotros es todos los acontecimientos diarios tenemos la figura del tentador todos los días que nos indica que nos presiona que nos motiva a desistir de la misión que nosotros tenemos en cada momento de nuestra vida para huirnos para no asumir lo que es importante por eso el cristianismo recibe una fuerza de lo alto una fuerza con la que somos consolados en los momentos difíciles una fuerza con la que recibimos en sueños o por medio de la oración o por medio de un ángel que se nos presenta en nuestra vida diaria y nos dice esta es la misión que Dios te ha encomendado eso es lo que hoy San José quiere enseñar a tantos hombres y mujeres a nosotros como presbíteros tener la férrea voluntad de seguir a Cristo en los momentos en que somos complacidos por la obra que realizamos viendo lo que hay alrededor nuestro como bien realizada la obra de salvación en los hermanos y en los momentos difíciles también los momentos ánidos en que no vemos a donde va nuestro ministerio pero de igual manera para los jóvenes en los momentos difíciles de la tentación cuando el tentador llega a la vida de los jóvenes tener la oportunidad de asumir de decir un no ahora que hay una película que el día para decir sí hoy sí creo que se llama en español donde unos padres le dicen sí a todo lo que los hijos quieran hacer haciendo un destrozo de aprender del sí pues nosotros aprendimos del no nosotros los cristianos aprendimos del no cada día no como una negación a nuestros deseos a nuestros propósitos a nuestros planes una negación a hacer con mi vida lo que yo hubiera pensado que me iba a hacer feliz para diciéndome un no negándome a mí mismo para darle un sí al Señor hay sí mucho más duros con los que la gente no puede decir no puede decirlo sino que tiene que decir no no quiero vivir castamente diría un joven no quiero dejar de usar la droga porque me gusta no quiero dejar de hacer mi voluntad para vivir lo que a mí me provoca hacer los estudios que yo quiero para conseguir dinero tantísimas cosas en los que no se dicen un no y cuando viene la llamada de Dios muchas veces donde tendríamos que decir el sí decimos un no incluso los padres padres que le dicen a sus hijos por ningún motivo quiero que tú aceptes una vocación como esta al contrario necesito que trabajes que convivas con alguien que tengas hijos que nos des una descendencia para que nosotros no podamos no terminemos con el apellido los no que tienen que decir los esposos no no a un principio por el cual quiere vivir solamente el matrimonio como una fuente de placer no frente a los compañeros los amigos que quieren que todavía vivas con ellos no frente a los las afinidades los hobbies que tenías antes del matrimonio para decir ahora ya convivo hago la convivencia matrimonial con una persona y necesita de mi tiempo y mucho más cuando vienen los hijos tener la convivencia con los hijos darles tu tiempo a ellos estos no no es que nosotros pronunciamos en la vida hacen que el hombre de hoy tenga unas virtudes unos valores mucho más grandes que el que dice a todo sí porque el que dice sí a todo no tiene libertad vive como un esclavo vive asumiendo situaciones que no le no le permiten verdaderamente vivir como una persona libre ese San José San José es verdaderamente la figura más importante que tiene la iglesia y que resalta la iglesia universal en este año de quien podemos aprender tantísimo lo que aprendió el Señor de él para hacer asumir esta misión que le encomendaba Dios Padre no tuvo que ser tan fácil para un hombre como San José estar al lado de la Virgen María tener una autoridad moral que es otra cosa importante porque no asume una autoridad moral quien se siente desprestigiado indigno quien se siente que no tiene las virtudes tan importantes para asumir una misión como la que el Señor nos encomienda así que hoy tendríamos que decir tantísimas cosas de un hombre que nos da la oportunidad de entrar en la historia entrar en los acontecimientos entrar en tantas situaciones con las que nuestra vida se vería enriquecida con dones carismas con virtudes que solamente podemos recibir de lo alto nosotros tenemos siempre la tentación de vivir la vida de una manera mediocre y San José pienso que hace que la vida nuestra tenga unos valores tan grandes tan grandes que no vivamos la vida así como a medias o de una manera tan superficial sino a profundidad sabiendo que el Señor verdaderamente nos encomienda obras grandes no es simplemente una obra para con la cual tenemos que vivir tenemos que hacer las cosas diarias no existe en la vida cristiana este tener tengo que debo sino que hacemos asumimos la labor que el Señor nos encomienda y solamente así asumiendo esta labor podemos vivir verdaderamente unas virtudes tan grandes como las que ha vivido San José así que ponemos en manos de la iglesia una labor tan tan importante que es de recibir una imagen celestial no esta imagen aunque era un hombre justo es una imagen celestial porque la figura celeste de San José ayuda a que la historia nuestra sea completamente diferente también fue el primero San José quien escuchó ciertamente la verdadera verdadera identidad de Dios que no es el que condena sino el que salva Dios que ha aparecido entre nosotros que se ha hecho hombre ese es el nombre de lo que significa el nombre de Jesús el que salva y él lo conoció conoció al que salva al que da la oportunidad de tener la vida y vida en abundancia a lo largo del pasaje de Lucas también aparece dos misiones que se le encomiendan a José dice tomar a María por esposa y darle un nombre al niño son las dos misiones que se le encomiendan al inicio así que Emmanuel que será el segundo nombre con el que Dios revela su identidad es el Dios con nosotros Jesús es el que salva y Emmanuel el Dios con nosotros así que cuando queremos participar de la felicidad participamos de la santidad de la iglesia que nos entrega hoy en la figura de este hombre San José el pueblo de Israel conoció muchas victorias y conoció también el salvador del mundo San José conoció a este salvador del mundo y a nosotros se nos ha sido entregado porque hubo un hombre que salvaguardó esta imagen el pueblo de Israel pensó que las victorias en las guerras eran lo que le darían la victoria y era realmente el rey universal el rey del universo quien daría esta victoria y lo desconoció nosotros hoy no podemos vivir de espaldas a la salvación es Jesucristo quien nos entregaron los judíos como nuestro redentor quien hoy pone esta parte importante dentro de nuestra vida nuestra alma saber que tenemos un salvador que no estamos no somos huérfanos hemos sido adoptados por Dios como hijos porque Jesucristo ha asumido nuestra naturaleza así que San José a quien hoy exaltamos como el Padre del Señor nos guíe también a este encuentro con Cristo siempre ha sido María a la que la Iglesia le ha encomendado la guía al encuentro con Cristo sea también hoy San José quien nos lleve a este encuentro así que bendecimos a Dios por este momento de encuentro con ustedes ojalá el Señor nos selle en el corazón el deseo de agradarle con nuestra vida este año de San José le pidamos a Él que nos guíe que nos enseñe como ha enseñado a su Hijo que nos muestre el camino para conocer al Salvador que nos muestre el lugar donde el Emanuel el Dios con nosotros está presente y nos ayude a vivir verdaderamente esta vida que el Señor quiere que nosotros con la que nosotros con la que quiere que nosotros le agrademos así que nos despedimos espero que tengamos una próxima oportunidad para encontrarnos y tener un momento de reflexión de San José en este año en el que estamos celebrando su figura Dios le bendiga y nos encontramos en una próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión y nos vemos en la próxima ocasión que nos vemos